Bien, señoras y señores, continuamos aquí con Objetivo 5 y tenemos muchísimos trabajos más que presentarles. Vamos a ver a continuación uno que nos hizo nuestro compañero Jesús Uribe sobre el peligro de los vehículos que transitan con GLP. Vamos a verlo. El uso de equipos de gas licuado de petróleo, mejor conocido como GLP, en los vehículos de motor aumenta cada día más en la República Dominicana. Estos equipos le son instalados mayormente a los vehículos públicos para así contrarrestar los altos precios de la gasolina. Sin embargo, muchos están ajeno al peligro que representa una mala instalación de este sistema, tal como lo declara el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, General Óscar Guillermo García. Hoy en día, todavía en nuestra institución, la mayor cantidad de salida que tenemos diaria es producida por el GLP. El GLP es un combustible tan seguro como la gasolina y el gasoil, si estuviera trabajándose con todos los requerimientos de seguridad establecidos. En varias ocasiones, vehículos de motor se han incendiado y otros se han destruido totalmente debido a la reconstrucción de estos tanques que pueden resultar una bomba de tiempo para quienes utilizan estos sistemas, principalmente pasajeros que están ajeno a si el equipo de gas está bien instalado. Cuando se me termina el GLP, para llegar a la planta de gas, lo pongo en gasolina, pero eso no se puede trabajar. Máximamente nosotros somos taxistas. Servicios de taxi no se puede hacer en gasolina. Ningún vehículo lo puede hacer de acuerdo a cómo está la tarifa aquí. Según el jefe del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional, los choferes le tienen mucha confianza a estos sistemas del GLP. Las instalaciones del GLP en los vehículos privados como públicos son frecuentes, mas no se cuentan con las medidas necesarias de seguridad. En Santo Domingo, República Dominicana, Jesús Uribe, Objetivo 5.